Y tú sabes quién soy, dímelo, vamos, anda, dímelo Soy guanaquita bien formadita, con alegría y con gran sabor Algo chiquita pero bonita y me gustaría darte mi amor Soy guanaquita, me gusta el baile, canto la cumbia y me gusta el sol Es un arbiente que pone ambiente a las lindas playas de El Salvador Ay, yo soy guanaquita, guanaquita que linda eres Ay, chiquita y bonita, la más bella de las mujeres Ay, yo soy guanaquita, guanaquita que linda eres Ay, chiquita y bonita, la más bella de las mujeres Soy guanaquita chica y bonita y le canto a todos de corazón Mi rica cumbia que está sonando y en mi país es la tradición Soy guanaquita y en otras tierras con mucho orgullo dijo quién soy Soy muy valiente y trabajadora como mi gente de El Salvador Ay, yo soy guanaquita, guanaquita que linda eres Ay, chiquita y bonita, la más bella de las mujeres Ay, yo soy guanaquita, guanaquita que linda eres Ay, chiquita y bonita, la más bella de las mujeres Ey, 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 ey ¡Llévalo por sentimiento! Jurlando la ley, fronteras pasé, sin visa ni pasaporte La migra juzgué y al lado crucé, la gran división del norte En busca de espante, suerte y amor, dejé mi tierra querida Sabiéndonos bien que cualquier lugar podría dejar la vida Huyendo de la miseria, del peligro de la guerra Llorando de que mi tierra, llorando de que mi tierra Pero aunque agradezco mucho, lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso, no deja de ser prestado Aquí nadie soy, solo una ilegal, aquí en la migra la verdad No puedo entender que hago yo aquí, teniendo mi propia tierra Y así como yo, soñando por ver, hay miles aquí en el norte Pidiendo la paz, huyendo a la ley, sin visa ni pasaporte Huyendo de la miseria, del peligro de la guerra Llorando de que mi tierra, llorando de que mi tierra Pero aunque agradezco mucho, lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso, no deja de ser prestado Pa' que lo goce, en Australia, Canadá, los Estados Unidos, nuestros hermanos metales Y en cualquier parte del mundo, poseen esta canción R-R-R-R-R-R-R-R-R-Rico Y con ustedes, la Super Fiesta 2000 Con los hermanos No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Tú jugaste con mi amor, te borraste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Tú jugaste con mi amor, te borraste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita ¿Qué? De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Tres, 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 tres Luna de la playa del Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer Gozando esta cumbia vamos a ver, que en el horizonte el sol nacer Luna de la playa del Mahagual, bailando descalzo hasta amanecer Gozando esta cumbia vamos a ver, que en el horizonte el sol nacer Es noche de luna llena, de maracas y tambores Es noche de luna llena, de maracas y tambores De guiros y de guitarras, de congas y de fogones Luna de la playa del Mahagual, noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar, y una linda chica voy a gozar Luna de la playa del Mahagual, noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar, y una linda chica voy a gozar ¡Combia las palmeras! ¡Esta cumbia es para ti mi amor! Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tu eres La que yo quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Combia las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar Guajú Enfermera Dame tu sobredosis de amor y de mucho sabor Enfermera Dame tu amor Enfermera No me hagas sufrir Enfermera No me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera Dame tu amor Oye mi chico ¿Qué quieres mami? Déjame ser tu chica otra grisa Déjame tocar tus manos, besar tu boca y que me provoca Quiero sentirme una reina con tus caricias y me vuelvo loca Cuando pasas a mi lado y me sonríes te tiro un beso Quiero sentirme princesa, quisiera ser tu chica otra grisa Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Será siempre lo que adoro Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Será siempre mi tesoro Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Déjame tocar tus manos, besar tu boca y que me provoca Quiero sentirme una reina con tus caricias y me vuelvo loca Yo quiero jugar contigo, quisiera que seas tu mi juguete Quiero tocar tus cabellos, quisiera ser tu chica otra grisa Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Será siempre lo que adoro Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Será siempre mi tesoro Oye mi chica, trae a hacer conmigo, me gusta todo será siempre mi princesa Y con mucho amor, esta es la folclórica La cumbia nace en Colombia, una tierra tropical La cumbia nace en Colombia, una tierra tropical Con gaita, cuiro y tambores que te invitan a bailar Con gaita, cuiro y tambores, ay papi quiero gozar En mi país la cumbia es la reina Es la que alegra los carnavales Como el aroma en los cafetales Soy mi cumbia salvadoreña Cumbia Baila la cumbia polclórica, polclórica, polclórica Baila la cumbia polclórica, polclórica, polclórica El poder musical, con sabor La cumbia tenía candela cuando llegó a Panamá Y con flores y alegría los picos la recibían Y como la miel de cara la gozan en Nicaragua Con el sabor del banano la disfrutan en Honduras Con el sabor de lindas marimbas como la bailan en Guatemala Como el aroma en los cafetales, su hermigumbia salvadoreña Baila la cumbia folclórica, folclórica, folclórica Baila la cumbia folclórica, folclórica, folclórica Y con más poder, los hermanos Flores Y baila la cumbia folclórica Baila la cumbia folclórica, folclórica, folclórica Baila la cumbia folclórica, folclórica, folclórica Baila la cumbia folclórica, folclórica, folclórica ¡Arriba el Salvador! Mirad cómo se levanta mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruir se dedica de nuevo el Salvador Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza a veces fuerte reclama Por descuidar su belleza Nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos, mil gracias una vez más Y tú, mi salvadoreños, vamos, no mires atrás Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Siempre para adelante! Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador Y nosotros seguimos atacando ¡Bum de carrera! Y con mucho amor, los hermanos ¡Floros! ¡Floros! Y para ustedes, Nori Flores y su mix de oro Con sabor a... ¡Hermanos Flores! Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país, qué lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música No me olvido de aquellas playas del Salvador Donde me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme En tu corazón En tu corazón Solo pido al Dios del cielo Que mande consuelo para mi dolor Solo pido al Dios del cielo Que mande consuelo para mi dolor Música Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, un poquito más que antes Quiereme, quiereme Oye, tú eres mi cielo, mi bien Música Me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste un ciento Pero esta vez se te fue la mano y por ti lo siento Ya no tendrás la oportunidad de dejarme plantada Porque de tu amor, porque de tu amor en mi no queda nada Te quise mucho, quizás te adoré Tú bien lo sabías Pero con el tiempo yo me he dado cuenta que nada valías Si acaso piensas que estoy equivocada Si acaso piensas que estoy equivocada Música El papaturro es una fruta, fruta que tiene buen sabor El papaturro es una fruta, fruta que tiene buen sabor Y se da solo en mi tierra, en mi lindo El Salvador Y se da solo en mi tierra, en mi lindo El Salvador El papaturro no se vende, es una fruta popular El papaturro no se vende, es una fruta popular Todos los salvadoreños a comer su papaturro Todos los salvadoreños a comer su papaturro La fruta española no se vende, es у resumu L basically no se vende, es una frutaãos Papi, ¿dónde estás? Quiero verte Quiero besarlo con ansias y no puedo que dolor Quiero besarlo con ansias y no puedo que dolor Porque en miles de distancia me separan de su amor Porque en miles de distancia me separan de su amor El amor se valora cuando uno se encuentra lejos El amor se valora cuando uno se encuentra lejos Aunque sé que él me adora, comprendo que lo he perdido Aunque sé que él me adora, comprendo que lo he perdido Y no pare de gozar, la super fiesta no le doy Porque seguimos atachando por la candela ¡Me voy! Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Quizás ya no encontraré Tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Al otro lado del río Me iré Te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver I'm leaving, I won't be back I'm leaving, I won't be back To the other side of the river I don't want to see you again To the other side of the river I don't want to see you again Quizás ya no encontraré Tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río me iré Te juro mi vida que no volveré Y aunque me vaya llorando Las fronteras cruzaré Y aunque me vaya llorando Las fronteras cruzaré Esta es la alegría y el sabor De su orquesta Los hermanos Lones Escalón Vida Seguimos gozando La super fiesta 2000 Para ti salvadoreña Salvador Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no se a quien amar Esa es sembración Con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esa es sembración Con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó La mujer más linda de este mundo Salvadoreña Salvadoreñas que lindas son He robado el corazón, tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Para toda mi gente en El Salvador, los hermanos, los hombres Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Cumbia, 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 cumbia Buena pa' bailar Cumbia, 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 cumbia rica es nacional Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia, solo hago un paso así Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia, solo hago un paso así Yo camino por el mundo con mi cumbia Camino por el mundo con sabor Y camino por el mundo con mi canto Y con mi cumbia tradicional Yo camino por el mundo con mi cumbia Camino por el mundo con sabor Y camino por el mundo con mi canto Y con mi cumbia tradicional El Chinchón Tepe es el volcán Que a mí me inspira para cantar Sus dos piquitos de original Que bello luce su cafetal Está en el sarco y el cerro verde Con su paisaje muy tropical Y en nuestras playas bailan mi cumbia Mi cumbia alegre que es nacional Cumbia, 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 cumbia Buena pa' bailar Cumbia, 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 cumbia rica es nacional Y ahora somos la embajadora De nuestra música popular Y por el mundo ayer y ahora Suena mi cumbia tradicional Por muchos años canto la cumbia Del ritmo alegre que se bailan Por eso todos quieren bailarlo Y es que mi cumbia es para gozar Baila mi cumbia tradicional Hecha en los campos De mi país Bailar la cumbia Es natural Como el arroz Frijol y maíz Bien, 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 bien El Salvador Siempre pa'lante Son más sabor En mis 40 años Los hermanos ¡Hombre! Oye, mi neida Estás bien buena Oye, mi neida Estás re buena Oye, mi neida Estás bien buena Oye, mi neida Estás re buena Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón Nena que rica que estás Con ese tú caminado Y ese meñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados Aquí mujer tan sabrosa Esa mujer si es tan buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Y que sí que estás buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón Nena que rica que estás Con ese tú caminado Y ese meñar de caderas Y con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados Hace vibrar a cualquiera Y con esa mujer tan sabrosa Y esa mujer si es tan buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás bien buena Oye mi negra estás re buena Oye mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás re buena La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar Saquen el smartphone, saquen el smartphone Saquen el smartphone, saquen el smartphone A tomarse un selfie, a tomarse un selfie A tomarse un selfie, a tomarse un selfie A subirla al Facebook, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook Pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro Grábelo en video, grábelo en video, grábelo en video Súbalo a Youtube, súbalo a Youtube, súbalo a Youtube, súbalo a Youtube Ya te dieron like, ya te dieron like, ya te dieron like, ya te dieron like Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Un, dos, tres y brinca 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 Otra vez, otra vez, otra vez Y el salvador Siempre pa'lante ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido, perruño de amor, el salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido, perruño de amor, el salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, patria querida, dime quién? ¿Quién, tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida, dime quién? ¿Quién, tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti Viva la r sansón, palmará su palabra la telephone path ¡Viva la alerta, mis bruja manifestos! ¡Viva la alerta, mis bruja! ¡Viva la alerta! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal y donde ha nacido? Terruño de amor en Salvador, donde yo vivo ¿Quién patria querida? Dime qué ¿Quién tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida? Dime qué ¿Quién tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo Madre tierra, soy de ti ¡Ambazando! ¡Burra candela! Los hermanos ¡Oye! ¡Oye! La, 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 la Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, vamos todos a cantar, la, 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 la A bailar, a bailar, vamos todos a bailar Todas las parejas se alistan para ir a bailar Para que ya todos lo gocen hasta reventar A formar ya su parejita para disfrutar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar A bailar, a bailar, vamos todos a bailar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar Que cocinera La cocinera de mi casa, de brano por la mañanita Lleva a mi cama el desayuno, y me despierta en sus manitas Mi cocinera es muy bonita, y siempre la llamamos pasa Pasa, pasame la camisa, pasa, pasame el pantalón Pasa, pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa, pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón Pasa, pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa, pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón La cocinera de mi casa, me llena mucho de emoción De su sonrisa y su mirada, desclavizó mi corazón Cuando se va de vacaciones, con sus amigos para el mar Le trae muchos caracoles, y una historia que contar Pasa pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón Pasa pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón ¡Cállalo! ¡Juégete el ocho! ¡Venta mis pedacitos de esos chucheros! ¡Chastero! ¡Lero, lero, 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 lero! ¡Diga robo carnavalero! ¡No poder darle vida al dinero! ¡Diga robo carnavalero! ¿Y cómo te da dinero, chico? Vamos, dímelo, pero dímelo pronto, ¿eh? Si tú te quieres ganar, montañas de coloncitos Solo te basta comprar, lotería en pedacitos ¡Sácate el carrobo! ¡Sácate el carrobo! ¡El carrobo carnavalero! ¡La poder darle vida al dinero! ¡El carrobo carnavalero! ¡Brutente, chico! ¡Brutente, mi querida! Si tú te sacas la lotería Yo compraré cien vaquitas Lecheras a todo dar Unas mis cuatro pintitas Y nunca más trabajar Y que te bordeñas la vaca No vas, va, chimi, chimi A tu suegra, ay, no Me da, ya, te va a acabar la plata, bro ¿Y esto va para San Sebastián? ¡Ay! Yo le canto a San Sebastián La más bella de la ciudad Por sus hermosas mujeres Y joyiciosos telares En elito San Sebastián Se fabrican las hamacas Se hacen colchas y perraques Pobrecamas y zarapes San Sebastián Es una linda ciudad San Sebastián Un clima muy tropical San Sebastián Es una bella ciudad San Sebastián Un clima muy tropical ¡Epa! Yo le canto a San Sebastián La más bella de la ciudad Por sus hermosas mujeres Y joyiciosos telares En elito San Sebastián Se fabrican las hamacas Que hacen colchas y perraques De cabas y zarapes San Sebastián Es una bella ciudad San Sebastián Un clima muy tropical San Sebastián San Sebastián Es una linda ciudad San Sebastián Un clima muy tropical ¡Epa! Y para todas las mamitas lindas, ¿eh? ¡Qué mangos, negras! ¡Ese mangos, negras! Ese mangos está maduro Está muy blanco Está muy duro Ese mangos está re bueno Para chuparle toda la piel Ese mangos está maduro Está muy blanco Está muy duro Ese mangos está re bueno Para chuparle toda la piel El mangos es una frutita Tan deliciosa como un pastel Requiere una apretadita Para chuparle toda la miel Después de una mordidita ya toca pronto acabar con él Se quita su cascarita y en su carnita se ve la piel Ese mango está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango está re bueno para chuparle toda la piel Ese mango está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango está re bueno para chuparle toda la piel Ese mango está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango está re bueno para chuparle toda la piel Ese mango está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango está re bueno para chuparle toda la piel Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha, chocha, chocha le gusta la chicha chula Chula la vende chicha, chocha, chocha le gusta la chicha chula Cuando venga la negra esa gustaría a bailar Cuando venga la negra esa gustaría a bailar Quieren que le den manzana pa ti a no pa ver Quieren que le den manzana pa ti a no pa ver A bailar y mostrar el mar Chapacu Que esta hora muy alegre y ahora si quiera bailaremos Que mandan con la copa en la mano y el culu Kutupla, Kutupla, Kutupla El barro chapacu Chulo vende chicha, la chocha vende chucho Chulo vende chucha, la chocha vende chucha Si se se la parte de los chuchuchucho le votan las chichas Si chula pateno chocho le bota la chicha Tutu blanco, tutu blanco Tutu blanco, tutu blanco Pero que lindo es mi país Buenos turistas vengan a ver Lo bello y lindo que es mi país Con sus buquenes, con sus paseos Y festivales donde gozar Si de paseos quieren saber Con mucho gusto los llevaré Primero el fujo y ya playitas Al tamarindo y al macahual A Tito Sol y a Mapunapa El terro verde y el boqueno Está el espino y el zunzal Lindo a Cacutla donde pescar Si de bailes quieren gozar A lo siguiente los llevaré Al del canasto y al hawañano Y al garza barrio San Hoy me voy a una fiesta Son mentiras don Miguel Con permiso de mi novia Eso si que puede ser En mi casa mando yo Son mentiras don Miguel Cuando no está mi mujer Eso si que puede ser Cuando no está mi mujer Eso si que puede ser Cuídense y cuídense Y alguien es loco Son mentiras don Miguel Son mentiras don Miguel Son mentiras don Miguel Que cuando mira a las gentes Ya las quiere secuestrar Por eso tengan cuidado No se dejen agarrar Cuidado Cuidado Ese loco es de cuidado Y alguien es loco es de cuidado Que cuando no se dejen agarrar Que cuando mira a las gentes Que cuando mira a las gentes Ya las quiere secuestrar Son mentiras don Miguel Yo tengo doce millones Son mentiras don Miguel Seis millones de aguacates Eso si que puede ser Seis millones de aguacates Eso si que puede ser Déjala que corra Déjala que corra Cuando suena el peso Ya va a volver Ay déjala que corra Ay déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver Cantando de voz en boca La bola loca 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 La mujer es como una bola Hay que dejarla correr Porque siempre regresas sola Con aquel que la sabe Desde el día en que tu te fuiste Solo en el mundo quedé Pero nadie podrá decirte Que me vieron llorar cada vez Déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver Ay déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver Déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver Déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver La mujer es como una bola Hay que dejarla correr Porque siempre regresas sola Con aquel que la sabe Desde el día en que tu te fuiste Solo en el mundo quedé Pero nadie podrá decirte Que me vieron llorar cada vez Déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver Ay déjala que corra Déjala correr Cuando suena el peso Ya va a volver A mí no me gusta el guaro, son mentiras Don Miguel Ve que otro se lo tome, eso sí que puede ser Me quiere la policía, son mentiras Don Miguel Me quiere pa' fusilarme, eso sí que puede ser Ay mi amor, si tú me pegas, también te pego Así es la vida Si tú te vas, también me voy, mi negra no me amenaces Si tú me pegas, también te pego, mi negra no me amenaces Si no me besas, yo no te beso, mi negra no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño, mi negra no me amenaces Ya no me asustan tus amenazas, que te consigas un nuevo amor Porque las cosas que tú me has hecho, solamente las aguanto yo Si no te vas, también me voy, mi negra no me amenaces Si tú me pegas, también te pego, mi negra no me amenaces Si no me besas, yo no te beso, mi negra no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño, mi negra no me amenaces Si tú me pegas, también te pego, mi negra no me amenaces Si tú me pegas, también te pego, mi negra no me amenaces Si no me besas, yo no te beso, mi negra no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño, mi negra no me amenaces Ya no me asustan tus amenazas, que te consigas un nuevo amor Porque las cosas que tú me has hecho, solamente las aguanto yo Si tú te vas, también me voy, mi negra no me amenaces Si tú me pegas, también te pego, mi negra no me amenaces Si no me besas, yo no te beso, mi negra no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño, mi negra no me amenaces ¡Báilala con los hermanos López! 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 Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para si prenderte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para si prenderte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tú te voy a besar Eres mi enamorado Sé que poco me dará Si el tiempo lo dirá Estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tú te voy a besar Eres mi enamorado Sé que poco me dará Si el tiempo lo dirá Estabas engañado Arranca la vida Estos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Te gusta el volteo de secretaria Para poder robarte una sonrisa Que en ella tú me pintas tu bonita Estos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Te gusta contemplarte el secretario Para poder robarte una sonrisa Que en ella tú me pintas tu bonita Ay que buena Oye mi linda secretaria Gracias a mí que arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Te gusta el volteo de secretaria Para poder robarte una sonrisa Y si vine a caer de la muchachita Que en ella tú me pintas tu bonita Que bueno Ay mira Qué cosa de la vida Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieras secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Secretaria Gozada Báilame cumbia 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 Y tu carita tan bonita Siempre le acompaña una sonrisa Que gusta cuesta el pelo de secretaria Para poder robarte una sonrisa Si vine a caer de la muchachita Niña tú me pintas tu bonita Qué buena Qué rica Qué sabrosa Deliciosa Regálame tu boca Mami Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay tú me escribes secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que me hable de amor Que me hable de amor Ay Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras sueño Y perdiste porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando de tu amor Solo queda en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Te están mandando los años Ya perdiste tu alrededor Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverán Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras sueño Y perdiste porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices De momentos de momentos de dicha y pasión Están matando los años Están matando los años Ya perdiste tu alrededor Ahora vives recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverán Atacando ¡Pura candela! ¡Pura candela! Mi mujer ya me está consumiendo ¡Grosera! 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 Me triega mal como aquí en mis sentimientos Como aquí en me está queriendo Como aquí en me estás comiendo Pero no, pero no la escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto Porque yo sé Porque yo sé Me dejó queriéndola tanto Porque yo sé Porque yo sé Porque yo sé O me quema y conme O me quema y conme Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Ay, mujer, mira que me consume Mi mujer ya me está consumiendo Bárbara, no vienes, ¿eh? Estriendo mal, no me queden mis sentimientos O ve que me está queriendo, o ve que me está subiendo Pero no, pero no la escuchaba En la tumba mi palabra te quedó, soy el palo que cayó por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto Porque yo sé, porque yo sé Me dejó queriéndola tanto Porque yo sé, porque yo sé No me queden, no me queden No me queden, no me queden Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Ay, regreso, mami Mira que me está consumiendo Estás acá, man Me empujamos suerte Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¿Vłónde va? Esto es el churro número dos Con los hermanos Roles Ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador Ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador La bailan en Santa Ana También en Aguachapán La bailan en Sonsonate La rica cumbia de El Salvador Mira, la bailan en Santa Tecla También en San Salvador La bailan los chalatecos La rica cumbia de El Salvador Mujer Ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador La bailan los de Cabañas La bailan los de La Paz La bailan en San Vicente La rica cumbia de El Salvador Oye, la bailan en Buscatlán También en Usulután Bailan esta rica cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador Mira, ven a bailar la cumbia Báilala con sabor Ven a bailar la cumbia Sabrosa cumbia de El Salvador La bailan los de La Unión También los de Morazán La bailan los migueleños La rica cumbia de El Salvador La rica cumbia de El Salvador ¿Qué pasó? No se detengan No se me paren Sigan bailando Cumbia 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 ¿Qué qué qué qué? Cumbia 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 Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la tortila Nada vas a remediar, a una rosa de mi vida Ahora, pide al santito del monte, que la puedas encontrar Si es que alguien te la esconde, que se deje de bromear Si es que alguien te la esconde, que se deje de bromear Chaparrita con sentida, y encontrarte la sortija, cosa rica, cosa buena No sigas llorando, brinda la sortija, no sigas llorando No sigas llorando, brinda la sortija, no sigas llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar, otra sortijita, mi negrita A nuestros hermanos, en todo el mundo, el carbonero Carbonero Soy carbonero que vengo, de las cumbres, sí señor Con mi carboncito negro, que vierte lumbre de amor De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán Bajo siempre solitario, a venderles mi carbón Sí, mi señor, es buen carbón Con reloj de, de la cascón Y de chaverno y de copinol Todo señor, es buen carbón Todo señor, es buen carbón Me cruzo por los vallados Donde gime el toro Todo señor, es buen carbón Y cuando llego al mercado Les pregono conmigo Sí, mi señor, es buen carbón Con reloj de, de la cascón Y de chaverno y de copinol Todo señor, es buen carbón Todo señor, es buen carbón ¡Avispa! Cuidado, que te va a picar Pero con sabor Poder musical Avispa Avispa Me llaman la avispa Y yo no sé Por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano Baito Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor Que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile Yo te espero ¡Pongan atención, señores! Lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy bueno pa' bailar Ay, pongan atención señores, lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy fácil de bailar Así lo baila la gente, así lo goza la gente Pongan atención señores, lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy bueno pa' bailar Ay, pongan atención señores, lo que les voy a contar El merengue caña brava es muy bueno pa' gozar Ay, pongan atención señores, lo que les voy a contar Ay, pongan atención señores, lo que les voy a contar Ay, pongan atención señores, lo que les voy a contar Yo nunca había bailado y llegando aquí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan charanga Y se sienten buenos cuando la baila Yo nunca había bailado y llegando aquí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los locos gozan charanga Y se sienten buenos cuando la baila Charanga En Salvador también la gozan con charanga Charanga Y las flores también la gozan con charanga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!